Técnico Universitario en Proyectos de Ingeniería es una carrera de dos años, cuatro semestres, diurna, en la sede Viña del Mar. El técnico en proyectos es un profesional que cuenta con competencias para trabajar y colaborar en equipos multidisciplinarios, proyectando y diseñando plantas industriales y de servicios que el país requiere para su desarrollo industrial. Utilizando tecnologías CAD, CAE y herramientas de innovación en las fases de ingeniería básica y de detalles. Además, es un profesional que trabaja proyectando y diseñando a través de planimetría y modelamiento 3D, con tecnologías CAD y CAE en las especialidades troncales como estructuras, tuberías y obras civiles.